Mundo culo Mundo culo Mundo culo Mundo culo Entonces le das a siguiente Y ahora dice mapas Fíjate que mapas te aparecen Mapa espérate Mapa que encuentra que está Bulldrauch Ok De aparición Ponele Rosewood la zona de aparición Añadir Zona Añadir Zona No porque te añade una zona vacía Ponele Selecciona simplemente Rosewood como zona Vale esta sección Pero ahí Doble clic O ya se cambia Que quede marrón Vale Pvp saca cero Porque si no Nos vamos a pegar sin querer Lo quito todo Solo lo que dice pvp Vale Vale Hecho Bueno Entonces ahora Donde dice loot Eh Ok Loot respawn No dejalo como esta Dice Hours Dice Bueno esto esta en ingles Aunque yo lo tengo en español La opción esta en ingles Hours for loot respawn cero Max items for loot respawn 4 Construction prevents loot respawn Si si esta igual Todo eso esta marcado Y cero El ultimo cero Lo que pasa con esto es que En cero dice Después de x horas Osea después de cero horas Todos los contenedores del mundo Generan un nuevo botín Por eso para mi No hay que ponerle cero Habria que ponerle Más Porque cero va a respawnear todo el tiempo ¿Que hago? Lo que tu Dejalo cero que es por defecto Osea esta Dijamolo asi En donde dice Eh Comunicación por voz Si Deshabilitaselo Para que Si no después Se va a escuchar doble Porque nosotros estamos hablando por discord Se va a escuchar Va Esto esta hecho por si Vos haces un servidor Y se mete mas gente a jugar Entonces Los que se Los que tengamos cerca Los escuchamos Digamos En la parte de sandbox No? Osea ahora estamos en la parte de sandbox Dice Ajustes Eh Marcarlo como constructor Si Ok Aplicar ajuste Después tenes que ir donde dice Poblacion Que ahi hay que dejar todo como esta Propiedades de zombies Ahi Les pasa este juego lo que tiene Que por defecto Los zombies reaparecen Y eso hay que sacarselo No me gusta Ah Acá Por defecto Algunos zombies del mundo Se harán pasar por muertos No eso esta bien Eso es para que los zombies Se hagan pasar por muertos Y vos no Horas para reaparición El número de horas Que debe transcurrir Antes de que los zombies puedan reaparecer En una celda Si es cero la reaparición se desactiva Ponerlo en cero eso Por eso Por eso Entonces el respawn de loot También esta desactivado Perfecto Eso esta bien Eso es para que no haya reaparición de zombies Guardo Nuestro Nuestro mundo No 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 Todavia no Porque hay que cambiar una cosita mas Ah que mas Personaje multiplicador de experiencia Modifica la ganancia de experiencia A base de las acciones En esta cantidad Mínimo cero Máximo mil Yo acá le pondría El multiplicador de experiencia También se lo subiría Para que subamos un poquito más rápido de nivel 3.0 Por ejemplo El multiplicador de experiencia Afecta las habilidades pasivas Eso esta desactivado Esta bien Reducción de estados Andá donde dice mundo Por favor Corte del agua Esto es El día donde se va a cortar el agua Tened en cuenta que una hora real Es un día en el juego La del agua y la electricidad Se van a cortar juntas Si A las 14 horas del juego de servidor Bueno listo Ahora si Guardémoslo Hugo por favor Y ahora si le das a iniciar Si Entonces se va a iniciar el servidor Pues me pone Bulldraud, Riverside, Rosewood y West Point Para aparecer Rosewood Rosewood Dos mil años más tarde No quédate que voy para allá Pero Me da igual Me da igual A ver Aleatorio Pero lo que te quería preguntar es lo siguiente Cuando le das a subir al vehículo Cuando vos te acercas al vehículo y apretas la E Te te parece una barrita Claro Te aparece en la barrita? No Me han pillado Mira estoy creo que en la comisaría A ver voy 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 Estás en la comisaría Estoy estoy ahí Espera Creo que estoy en la comisaría Bueno no sé Hay muchas masas Hay muchas masas Hay una oficina Me acabo de chocar la puta madre Me voy a matar Me voy a matar A ver estoy en el palacio de justicia No acá no hay Voy a intentar salir a que no se donde estoy Puta madre encima que las luces se las rompí las luces No se donde estoy tengo de salir fuera Tengo de salir fuera Tengo de salir fuera A ver si tengo que que es lo que tengo la Si estoy en la comisaría Si estoy en la comisaría Estoy en la comisaría Perdón fue mi culpa Si ya lo se Si ya lo se Si ya lo se hace con tu culpa De hecho me has atropellado tu No sean los zombies Me has atropellado tu Lo que pasa es que bueno Yo lo dejo pasar Porque se clasasas con buena intención Sabes que soy católico Y voy al cielo No Entonces tu has dicho Que vaya al cielo ya De una puta vez El tío torpe este Ya está más bien Te voy a intentar A ver si me puedo equipar Te voy a buscarte Hugo Que no sé ahora Donde está la puta comisaría He perdido Eh No te metas con la autoridad Con la autoridad No Acá no es Uy acá es hostia Se termina el camino acá Vale Vale Estoy en la comisaría Pero me voy a salir Porque A ver si encuentro un coche Claro Las llaves Hay que buscar las llaves Las llaves que no las tienen Los zombies Y pueden tenerlos Pero es que estoy buscando igual Estoy buscando la comisaría Vale Flag in No Esto no es Espérate Dice Si quiere puede tocar el botón Esc Y luego hacer clic en jugadores Luego En nombre de su amigo De al lado Hay algo que dice Esto Hacia él Toca eso Y le transporta a él Ah bueno Eso ha dicho zorro Espérate A verlo Si quiere puede hacer botón Esc Clic en jugadores Ahí Refrascar invisible Pulsar Inmortal TP Todo hacia él Eso Eso TP Si 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 El TP es teletransporte Ah pues estoy contigo ya Ah pues estoy contigo ya Dentro de una furgoneta Subite Subite No estoy Si estaba dentro No Yo te veo que estás agachado Estás agachado al lado de la furgoneta Ah pues estás que ha reaparecido Bueno Porque no puedo entrar No puedo entrar Yo estoy manejando Estoy No mueva No mueva No mueva No mueva No mueva No mueva que te conozco Ahí Ya estoy dentro Hombre ¿Qué pasa tío? Por fin ¿Qué pasa? ¿Cómo te ha ido hoy día? Yo me he muerto cinco mazas Mira acá Atropellando unos cuantos son Ya ya Una de las muertas yo tuya Me acuerdo de tu cara Bueno a ver ¿El asunto cuál es? ¿Tenés comida? ¿Tenés algo? Sí Ahora mismo Voy a mirar Voy a mirar A ver qué es lo que llevo la mochila La mochila llevo un martillo Porque Ahí nos vamos De acá Tengo patatas fritas Tengo algo de ropa Pero comida nada más que las patatas fritas ¿Eh? Así que deberíamos de Pillar algo Yo te diría que tratemos de quedarnos en una casa O son la una y día de la mañana No tengo reloj El ideal sería Yo no tengo reloj ¿Tú tienes reloj? Ah vale Si se lo saca un zombi Habría que quedarse en una casa Y Y tratar de pasar ahí la noche Aunque sí Pero con la furgoneta vamos a llamar mucho la atención Eh Igual esta furgoneta estaba en excelentes condiciones Hasta que la arreglo Oye muchas gracias zorra morada por la ayuda ¿Eh? Sí, sí, seguro Si tú ves que nos puedes echar una mano Viendo lo torpe que soy yo A ver Pues tú comentándonoslo Muchas gracias, muchas gracias A ver Voy a buscar mi Discord mientras que Ok Que también hice uno De... De los piratillas del Sea of Thieves Ah, el Sea of Thieves ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí Nos estropeó la experiencia El chiquillo súper dotado El chiquillo súper dotado Bueno ¿A dónde me llevas? Cariño ¿Dónde coño me llevas? ¿Me vas a violar o qué? No sé, Hugo Vamos a buscar un lugar donde no haya tanto... Vale Acá, mira Aquí está bien Yo quiero llevarme de esto Que me está acojonando ¿Llevas armas? ¿Qué armas llevas? Entonces Acá, para Vamos a apagar el motor Para hacer ruido Bueno Entonces Uf, se ve un pomo te veo, ah No veo nada, Hugo Espérate, espérate, espérate ¿Para, Hugo? ¿Esta casita? ¿Dónde estás? Aquí estoy ¿No me ves? Ah Sí, hostia No me voy a poner el culo en la cara, hostia Voy a entrar, eh Vale Uy, está cerrado Vale A ver Voy a abrir esto A ver De momento Vale, voy a probar Vale, ha entrado Yo te abro, yo te abro Mirá, de momento no se ve ningún zombi Eh, cerrar la puerta Ok, ok Listo, Hugo, mirá Estamos en un lugar tranquilo No hay zombis Vale En esta casa Vamos a prender las luces ya Eh, de la casa No sé cómo se prende esto No sé si no tiene luz ¿Qué pasa? Ok, vamos a averiguar cosillas Transferir todo Aquí Ok Ahí está Vale Yo no veo un pomo ¿Dónde está la luz del baño? A ver No tiene hambre Este hombre no tiene hambre Está con un físico fuerte a cocina Bueno, yo sí tengo hambre Botella con agua, patata, queso fresco Uff Bueno, menudo Tengo sardinas enlatadas A ver, ¿qué hay acá? En esta zona A ver Sopa de verdura Zanahoria Taza Tengo una llave Y yo sartén Si quieres agarrar la sartén como arma Está bastante lindo Me tengo el bate y un martillo, pero Es que, claro, pasa una cosa Hay que cambiar la resolución Y yo no veo los tactos con platos Los veo a trocitos Favorita Vale, bueno, pues No tenemos abrelata Abre lata Abre lata Es que te va lo que llevo yo Ah, la mochila Ah, pero para para que tenemos Podemos cocinar, Hugo Tenemos en el En el refrigerador tenemos cosas Hay chuleta de cerdo Hay filete Para que vamos a cocinar ¿Vos te animas a cocinar vos? Se supone que tengo un buen nivel de cocina Espérate un segundito Para que necesito coja ¿En serio? Uh, genial Si, tengo otras puntitas Así que Al gore El gorro de cocinero ¿Tú qué? Vale, espérate, espérate Voy a salir de aquí Voy a investigar un poco Ahora es que hay aquí Botella de agua para tal Quesos frescos Que tampoco tengo mucho para cocinar, ¿no? No, no Fíjate en el otro En el congelador En el congelador Están congeladas las cosas Sácate una chuleta Y enchufala Metela en el horno Y prende el horno ¿Dónde le lleva este? Ahí Vale, que está Carne picada, fresca Bueno, vamos a sacar la chuleta La chuleta de cordero Bueno Yo nunca cociré en este juego, ¿eh? Pero supongo yo que no será muy complicado Sartén A ver Supongo yo Que cogeré ahora A ver Chuleta de cordero Fresco Fresco, crudo, congelado Ay Ay Pero Ir a sentarse Vale ¿Y cómo activo el microondas para congelar la sangre? Vale, estoy descongelando la carne Ah En el horno Llenar el horno también En el horno de gas también se puede Ah, también se podía Vale Yo voy a A llenar la botella de agua Voy a tomar agua Eh, la botella guardatela, buh, guardatela, dejatela en la cajita El icono de la cajita, dejate la botella Eh, yo tengo una escopeta también, pero no sé la escopeta A ver Hostia, no tengo botella Es como digo, creo que no tengo botella Quiero, quiero ver si la escopeta ¿Cómo abro el menú del arma? Oh ¿La zorra sabe cómo se abre el menú del arma? Eh, dice, enchufa la chuleta y prende el horno Ah, vale, vale Pues yo ya lo he puesto aquí Apagar Vamos a apagar esto Chuleta De cordero, comida Fresco, crudo Ah, mira, ya está descongelado Ya, por lo menos lo he descongelado Ok Pues vale, pues encendemos el horno Espérate, ahí ¿Qué tal? No sé cómo se abre el menú del arma Eh... Vale A ver, voy a buscar las opciones A ver, control Chuleta de cordero A ver Vale Esto está encendido, ¿no? Dice, diga a los amigos que con el arma equipada Que mantenga la R presionada La R Vale ¿Me has oído, Paul? Ahí está Muchas gracias Sí, sí, sí No sé, al final vamos a tener que invitarla hoy mismo Entra, entra ya Ok Lo que pasa que lo que no sé es cómo saber si tiene balas Porque dice amartillar Ah, sí, dice seis balas tiene Ok Mira, tengo una escopetilla Bueno, bueno, vale, vale, algo lo que tú quieras Pero menos cosas marranas, ¿eh? Joder, tío, yo, que ganas tenía Vale, a ver, yo la comida no sé si... yo creo que se está haciendo, ¿no? ¿Dónde la estás cocinando? En el horno En el horno, en el horno Ah, mira, y te das cuenta porque si le dejas, ve que dice cocinándose Si le dejas el horno Vale, vale, vale Correcto, vale, vale Cocinándose, cuando termina, dice quemándose Entonces ahí hay que frenar el horno y comer Te pillo Sí, pues ahora, ahora ¿Puedes comer algo mientras de... del frigorífico? Sí, ¿no? Como unas papas fritas Cóctel de frutas, coger uno Sopa de verdura No tenemos abrelata, igual Te diría, Hugo, si podés Cargatelo en la mochila Todas las latas y después las vamos a subir al auto Vale, espérate, voy a buscarla Y... lo que hay que hacer es mañana cuando amanezca Tendríamos que ir a... Tendríamos que ir a la... ¿Cómo se llama esta? ¡Oh! A la comisaría Voy a mirar el mapa A ver si... A ver, ¿cómo te doy cosa a ti? Que yo no te... Eh... Comete la mitad y tíralo en el piso Eso no lo veo bien, pero bueno Un cuarto, yo solo puedo comer un cuarto O un cuarto o todo Bueno, come un... Se ha quemado Hacerme el otro El de... Eh... Había como un filete Acá, filete fresco Pero... Lo suelto Oh, sí, sí, sí Si querés soltarlo, si no te lo comiste todo Ahí está, ahí me quedo De todas maneras se queda, hago el otro Ya está, también Sí, hacelo porque yo igual... Y nos lo llevamos, nos lo llevamos Estoy en el trabajo con una laptop viendo en stream Oh, 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 oh Oh, zorra Zorra Nuestra querida zorra ya Pues... Es como Crowell No, como Crowell No, como Vuelo Multimedia Creo que es controladora Controladora aérea O controladora de tráfico Ahí despistar Viéndonos a nosotros Si te pasa algo es culpa de Paul, eh a que tú no eres de españa porque lo sospecha un poco además como habla con él usted es la tercera persona que me encanta a mí me encanta eso de que me hablen así que parezca que tenga 50 o 60 años me encanta yo yo sospecho que nada aquí de españa o sea que no quedan más bien de sudamérica de alguna zona a lo mejor argentina argentina de colombia da igual porque en el fondo somos todos el mismo sitio por lo menos para mí vale pues yo quiero que quieras que quieras que quieras que te haga algo de comer se te quita el hambre si puedes hacer así vale filete fresco todo lo voy a usar y el filete fresco lo voy a usar en el horno porque el horno venga filete para el niño no se puede hacer la comida te voy a usar yo que quiere ser el tío que tiene que ir de esclavo toma ya está a ver peligroso sin cocinar bueno pero está encendido esto no yo creo que hay que descongelar la comida y yo creo que hay que descongelar la verdad yo voy a descongelar la vamos a ser civilizado macho aquí esta es la cárcel mira esta que está acá en la cárcel yo estoy haciendo anotaciones en el mapa esto qué coño esto creo que es dónde está la carne de la comisaría esto le vamos a poner signo de pregunta porque no estoy seguro ahí y ya está ahí encerra vamos a ver vale dice que día tiene señor búho yo tengo 44 años yo soy muy viejo para ti zorra tiene que ser una mujer da igual la edad que tenga seguro que mucho más joven que yo a que sí seguro como personas con experiencias como como su proceso sobreviviente del mundo culo que va que más que haga que ruido le preguntarán a zorra si hay una manera que veas las anotaciones que yo hago en el mapa pues supongo que será abriendo el mapa y aquí a la derecha símbolo del mapa añadir nota lo que me voy a morir porque me hice mareado mareado porque voy a buscar a busco medicina no hay nada por aquí no vamos a tener que irnos porque no te sientas en el sueño propenso a enfermar me puse y será por eso que me estoy muriendo no a ver me muestra mareado como si ya me hubiese zombificado pero cuando se quedó madura poco no pero como me voy a zombificar si no me tocó ningún zombi no no tengo nada en el corazón o sea no no tengo ningún rasguño no tengo nada no me hicieron nada en ningún momento ni me tocaron los hombres y no te pasan tan un sillón no hay que poner un mot para eso no no está bien yo eso no lo entiendo será que me tengo que sacar un poco de ropa porque me dicen que tengo que pero bueno tío me has llevado aquí súper lejos te pones en pelota y te tengo que creer que estás mareado macho yo sabía que al final me iba a violar qué decepción más grande yo no sé hostia se ha quemado el filete tío te lo vas a comer toma te lo ves solta este es el filete quemado ahí ahí lo tienes a la aproveche venga tiene que estar asqueroso pero bueno aquí ya ni más nada no me pillo para barba no hacen taza de té te la dan claro que tú sabes esto para qué sirve en cada cosa y el bolígrafo yo ni puñetera idea de que servía para poner el bolígrafo tenelo porque te permite hacer anotaciones en el mapa para ver ya nada la botella de agua voy a limpiar la ropa toda la ropa daño leve me dice pero si no me hicieron nada te estoy perdiendo salud y no sé por qué bueno y no puedes echar hasta dormir como no echamos a dormir me voy a convertir en zombie te voy a meter un palo espera que no sé qué hacer nada ven para acá que te dé la medicina ven que te voy a dar la medicina que te voy a dar la medicina ¿qué hago? dame la escopeta ya y te doy lo tuyo si la estás buscando su amigo tiene una enfermedad pero por qué me enferme ah porque puse propenso a enfermar no tendría que haber puesto eso vale y por qué no salimos de aquí y buscamos medicina no porque no hay medicina no hay nada ni un medicamento ni nada ni una oti ni una pastilla en la cabeza no me muerde ningún zombie y termino muriendo si es que yo creo que eso lo escucho yo por ahí yo no voy a morir si no me mordió ningún zombie bueno porque no aprovechemos mientras estás vivo y buscamos en otras casas o algo bueno o qué ahora vamos a tomar nada ya veré qué hago vamos a coger el de él pero me está bajando la salud a todo trapo y yo no puedo hacer nada ¿no? es que no sé cómo me enfermé bueno para hagamos una cosa voy a hacer una cosa que bueno en realidad no tengo nada de interesante tengo nada más que la escopeta el chaleco ahí al piso esto es importante tomá quedate las telas la escopeta esta funda que puede servir ponete el reloj ahí va listo hubo ahí te dejo esas cosas agarratelo todo y me voy a suicidar quédate en esta casa que ya vengo pero que te va a suicidar que te va a tirar a coger todo así que me voy a ir a que me maten y en total yo tengo en el mapa ya marcado la casa ah no para que no la tengo marcada para que la voy a marcar así sé dónde venía a buscarte ¿dónde estaba? bueno yo me voy a meter dentro de la casa ah usted puede teletransportar al lado mío cuando me muera bueno usted transporta al mío que está aquí el coche no yo no puedo ¿puedes vos? porque sos el servidor ah hostia vale bueno pues espérate voy a a ver qué es lo que tengo yo por aquí me voy a equipar lo que sea equipate el chaleco ese antibalas que te va a servir para evitar que te no hombre nos llames a por señor que es más joven que yo al señor Paul señor don caballero noble duque de olivar Paul sorra sabe por qué me pude haber contagiado que por poner propienzo a enfermar es yo lo que he escuchado yo de este juego es que todos estamos ya enfermos vale y nos convertimos tarde o temprano eso se configura en el servidor y no lo configuramos así ¿sí? yo no lo configure claro entre las opciones de la enfermedad puedes poner que ya todos están enfermos no lo puse eso no lo pusimos cuando configuramos el servidor por eso o sea no no debería pasar eso ¿acá habrá algún zombie? a ver uh este lugar está espectacular lo voy a marcar en el mapa esto nos va a servir ¿dónde estoy ahora? acá esto lo vamos a marcar como no sé una manzanita lo voy a poner ¿qué reloj? vestir vale vale vestir no de todas maneras yo le tengo que dar más caña a Mindy para coger más agilidad con este juego porque claro jugué bastante con Mindy y de eso hace ya dos semanas y no lo he vuelto a coger el proyecto Zompuy tengo hambre no sé si tengo hambre o no tengo hambre que claro lo he comentado lo he comentado los textos a veces no caben y no veo cuando me tienen que dar la información lo que es lo de salud por ejemplo estado general de ejercicio ¿dónde ponía lo del hambre? en habilidades en salud ¿no? ¿no lo pone en salud? ¿no? entonces el hambre ¿qué cosa? el hambre el hambre ah no no sé cómo te das cuenta cuando tenés hambre ¿no te aparece un marcador al lado cuando tenés hambre? es que tengo un batiburrillo en pantalla de icono es cierto que esta zona no hay nada para matarse de icono espérate estás tequitecitos ¿tú quieres morir? o espérate que te atropelle yo espérate te voy a no, como que no le hace daño o sea, no no te hace daño que te atropelle ¿no? ¿cómo que no? ¿y a mí? ¿ah, no? no, yo te atropelle pero lo que hice fue tirarte y te comieron los zombies pero no joven macho yo no bueno, ¿y cómo se recarga con la R? ¿no? amartillar amartillar ¿y esto qué es? descargar balas cargar balas bueno, si querés meterme un tiro con la escopeta yo calculo que vuelve a morir bueno, pues vuelve vuelve a casa por la vida el PVP está el PVP está desactivado vale, entonces, ¿no? bueno, pues ¿por qué no cojamos el furgoneta y seguimos explorando y ya está? vamos con la furgoneta al centro o si no, vamos andando manejamos por las dudas porque ya no puedo con mi alma ¿por qué? o yo considero llevaré mucho peso ¿por dónde estás? acá estoy parece que se curó muere, maldito no sé, ahora me dice daño muy pequeño es que a lo mejor lo que tener un resfriado que a lo mejor no es siempre es que eso lo he visto yo por ahí en un vídeo de que una de las cosas que me tiran es que te podías poner resfriado podías enfermar pero de enfermedad normal que no tiene por qué ser siempre zombi que te dejan con la duda a ver, aquí hay una casa o hay una construcción o algo a ver lo que hay por aquí espérate, vamos a dejar esto vamos a hacerlo realista siempre apagarlo el coche y con V apagar el motor vale o sea, mantenés la V y después le ponés la motor vale, la V le doy a la V seguro porque me parece un menú espérate, tengo que buscar salir del vehículo no apagar, ¿no? ajá apagar luz apagar motor vale, ya está la vamos a investigar pero aquí no hay nadie aquí no hay uy, se oye por ahí se escuchaba algo por ahí ah, ya voy contigo ah, la llamada abierta estupendo ah, pues vamos voy a ir a ¿dónde está el lavabo? tío, mi personaje no tiene nunca hombre, este personaje es la leche oye, ¿cómo puedo guardar mi personaje? cuando lo creas te dejo guardarlo tío, pues yo no sé no sé qué le da bueno aquí que hay nada me nacen, ¿no? cigarrillos tapa de tarro pero yo he visto por ahí partidas que se quedan sus bases ya que es lo que tenemos que hacer pues vengamos a crear una base aquí mismo ¿no? o buscamos otro sitio mira realmente estamos bastante alejados yo creo que esto esta casa no no sé no estaría mal ¿no? bueno, vale voy a hacer una cosa ¿tener las copitas tú o no? no, no, no usarla tranquilo no, no, tú eres de huervo yo no soy como tú de huervo las cosas no, no, Sara porque yo no sé si no me voy a morir seguro pero es que a lo mejor ya que lo que te digo lo que yo he escuchado por ahí es que todos estamos enfermos y todos vamos a morir y nos vamos a convertir en zombies lo que pasa es que unos tardan más que otros y se ponen enfermos y no sabes por qué y al final te ponen malo del todo pero también te puedes poner malo de un resfriadillo el tema de la ropa ¿sabes? no sé en qué época estamos ¿sabes? hay alguna forma ¿sabes? si estamos en primavera o en otoño la temperatura ¿no? no sé pues según eso puedas pasar frío o calor y ponerte enfermo por el tema de ¿y será que me habré resfriado? no sé pero tiene calor este loco bueno, ¿quedas a comer algo? no, de momento no pero fíjate este tiene piso arriba de la casa no, hay como una televisión encendida fíjate si la puedes apagar ah, ¿dónde? espérate aquí estoy comiendo un rato a ver ¿dónde está la televisión? pues yo a ver y si vemos la tele a ver, voy a ver la tele a ver a ver apagar vamos a apagar que también se podía aprender cosas con la tele si, si, si se puede aprender bueno, mirá no está mal esta casa Hugo vos que decís lo podemos asentar acá escucha tenemos lugar para plantar para hacer nuestras plantaciones está teletransportado es maravilloso puede ser ahora ah, pues venga vamos a investigar un poco hay una barbacoa ahí por si acá tenemos tenemos lugar para hacer plantaciones miren oye, por cierto que chulo está el Stardew Valley que me ha gustado mucho pero te voy a hacer una cosa hay que invertir muchísimas horas pero muchas horas para cuando el juego empieza a ponerse bien interesante pero es excesivo la cantidad de horas que hay que hacer al principio yo lo que pasa es que lo estaba jugando porque es entretenido lo puedes jugar y escuchar mientras en programas de radio un podcast o como yo que estaba volviendo a ver la serie de The Office o La Oficina no sé cómo se llamará allí en Argentina sí, sí y claro son ocho temporadas y me ha dado tiempo a verlas todas bueno, escucharlas claro ya un juego muy entretenido y ¿qué pasa? ¿lo vamos? ¿no es interesante? yo diría que nos podríamos ir podemos asentarnos acá como nuestra base ya, pues venga lo que tú digas pero tú seas el capitán abrí el mapa abrí el mapa abrí el mapa venga, vamos el mapa abierto muy bien ¿ves la casa donde estamos? no es esa hay un punto ah, vale ahora, ahora, ahora ah, ahora, ahora entonces si tenés un bolígrafo te deja hacer anotaciones no tengo bolígrafo ¿no tenés bolígrafo? no tengo bolígrafo no tengo no tengo ningún bolígrafo no, no, no yo dije que que tú tenías un bolígrafo o estabas haciendo anotaciones ah, acá está mira ahí te lo dejé en el piso vale acércate acá mira, atrás de este arbolito a ver atrás de este arbustito ¿aquí? no, el otro ¿cómo? el de más adelante ese fíjate toca el piso mmm espérate no puedo ¿dónde? no veo espérate voy a acercarlo un poco más ah ¿a quién este? acá la camión ¿dónde estoy parado yo? pues no lo veo pero toca el icono del piso para verlo el icono del piso hay un el menudo ahora, ahora, ahora ahora, ahora nunca había cogido una del suelo ¿eh? vale, ¿qué querés que ponga? ¿qué querés que ponga en el mapa? en el mapa pone el mapa y vas a ver que hay una zona donde estás parado vos ahí como una casa naranja al lado nuestro ponele va ponele tocado donde dice añadir nota y escribirle base o casa o ¿quieres poner? vale ahí te queda la anotación hecha casa ya pues base ahí ya es un punto de encuentro si alguno se muere volvemos para acá vale, entonces a partir de ahora nos vamos a ir ¿no? guay, guay pero claro, el problema es que solamente es con mi servidor tendría que tener yo en mi ordenador encendido para que tú pudieras si, no importa igual cuando juguemos vamos a jugar juntos bueno ya te diría que vayamos nomás salgamos de acá vamos no, yo me subí a acompañante manejado vale pues yo no tengo ni interés ¿a dónde voy? yo te voy marcando por eso bueno ¿te acuerdas de cómo tú puedas añadir alguna anotación y yo verla? yo no no, no sé cómo se hace yo le pregunté a Zorra ay, Zorra mira, Zorra ya ha dicho la edad que tenemos es muy jovencita para nosotros además Paul no necesita compañía yo sí necesito compañía hombre Zorra tiene 21 la muchacha ok bueno pero pregúntale pregúntale ese miedo Paul Zorra ¿sabes cómo hacer para transferir las notas de un mapa al otro? es decir yo le puedo pasar al búho las notas mis anotaciones del mapa dice que usted eso no se puede ha dicho pero tú has jugado a esto bastante ¿no, Zorra? dice que no se puede no se puede ok listo bueno pues venga vámonos vámonos salí agarra la primera a la izquierda salí por la cachecita agarra la primera a la izquierda la primera a la izquierda del personaje o la mía la del personaje vale pero es que mi persona es que absurdo ¿voy bien? si, si vas bien ahora agarra la primera a la izquierda esta esta carretera a la izquierda esa es mi derecho ahí, ahí, ahí no, no no, no no, no estabas yendo bien estabas yendo bien eh eso ahí para abajo ahí guarda con pisarlo mucho que si te chucas con algo nos podemos hacer daño bueno a ver dale todo derecho seguí derecho seguí derecho y va a haber una calle cuando la agarres dobla para para abajo sería para la derecha de la camioneta ¿no? uuuh 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 acá conviene que conviene que conduzcas vos porque como vos sos el servidor no tenés tanto lag yo como tengo un poquito de lag es peligroso que conduzca más dicho a la derecha ¿no? o a la izquierda eso eso ahí perfecto perfecto entonces a ver si aquí ahora ya que son bien si si acá ya estamos yendo para el centro acá va a ver son meterle meterle todo derecho y a nuestra derecha vos seguís siempre derecho por acá porque hay que ir a la comisaría quiero que vayamos a la comisaría a ver si podemos agarrar alguna arma ya me lo supongo yo que si nos chocamos con los zombies nos van reventando la furgoneta ¿no? exacto por eso hay que tratar de no chocar con los zombies muy bien si ah es perfecto igual esta camioneta hay que cambiarla en algún momento porque es peligroso que no tenga ventana en el lado del conductor porque te puede morder cuidado cuidado muy bien ahí ahí ok esperamos un segundito a ver esto que era ok esto es un banco un banco seguí 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 derecho a ver si está la comisaría por acá seguí 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 no no esto es lo de este es el palacio de justicia el ayuntamiento pero no seguí acá a ver acá esta no es la comisaría si está acá métete en el parking ahí bueno ahí si querés estacionalo apagar el motor acuérdate de apagar el motor ¿eh? chica 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 es que mi personaje también que tiene hambre todo el poco de día hostia no tengo nada que comer chica sal bueno yo voy a cerrar la puerta a ver a tu ahora cuando salga estás pegándole a alguien a ver que te estás liado y aguantazo espérate voy a ir contigo es que estoy dentro de la comisaría porque yo llevo la escopeta y no quiero y no quiero armar hostia me cago en la leche me he roto un cristal dentro no sé yo si he llamado a la atención el patrullero tiene combustible oye como cambió la arma me cancela más de la mano derecha a la izquierda y tal no ponele andate al bate andate al bate y ponele que equiparan ambas manos y listo la escopeta ya vale vale es que no quiero disparar te estoy esperando adentro ok yo ya estoy adentro no sé yo es que estoy en el piso de arriba tú has entrado por abajo creo ah ya te veo ah vale pero yo estoy en el piso de abajo tú estabas en el de arriba ¿no? ¿cómo ha hecho? ese me fue lo de mareado así que me parece que voy a sobrevivir es que ya me parecía porque no me ha movido ningún zombie que estás divirtiendo no, no, no pases por ahí ah, pero los cristales es verdad lo de los cristales no lo había hecho nunca igual ahí ya había una puerta no hacía falta pero bueno entiendo que tu afinidad por por romper cosas porque ese es el estado natural de las cosas descompuesta reventada rota a ver blotada venite conmigo a ver venite por acá sí, sí, sí descubrí ahí el pasillo de la derecha la derecha vale ok voy a entrar yo voy a investigar por aquí a ver qué hay por aquí bueno, bueno solo hay mesa no me interesa nada no hay nada en el suelo no hay bolígrafo ahí ¿dónde? espéte a ver en la sala esa no hay ningún bolígrafo no sé espérate que voy a hacer quemar a la mesa no aquí ni nada nothing nada vacío bueno aquí hay un cuarto baño espérate a ver si aquí no hay nada bueno pues esto está vacío esto no hay metralleta en el estado unido lo normal lo normal y armería habría que ir a la armería también a ver buscamos por acá hubo y que era una zona donde los policías comían ¿te da hambre? yo tengo comidas ah ¿tenes comida? te voy a agradecer pues ven para acá yo también voy a comer porque tengo bolígrafo rojo carne picada pero esta está sin cocinar adiós pedro guisante jamón ¿qué es jamón? sí y limón que era el limón fresco ¿dónde está? no te veo yo estoy acá acá claro ahí está ¿dónde es acá? a ver acá ahí está pues toma espérate me voy a comer la mitad y te dejo el resto me dice busca algo emocionante o contacto humano me dice pues hombre hostia me lo he comido todo me lo he comido todo pues se le da gracia espérate te voy a dar el limón te doy el limón y el queso fresco dale que me como un limón yo me como la carne y a ti que te den eso es lo que hay así es la vida que vos tenés que subir de peso no está bajo peso es el otro personaje yo que sé está aleatorio no sé con lo que le pasa a este hombre bueno pues tú manda que ha explorado más acá acá tiene que ver mira espérate que me voy a poner la remera porque ya no me gusta esto de andar en cuero acaba de temperatura tengo un poco hace que tengo un poco de frío no a ver temperatura de la de esta que no lo veo no sé si estoy bien o mal es normal estoy bien no me hace falta nada encontré una llave llave de chevrolet ni ala agárrala por favor agárrala a ver si es la llave del patrullero yo creo que no están aquí que estarán al lado voy a salir fuera bueno vamos a probar las llaves ¿no? voy a probar las llaves si estos son chévere ¿puedo abrir el maltero? si si se puede a ver me marca la llave cuando me marca la llave entonces si entonces si es la llave pero como abro te la marca atachada o te la marca bien la marca bien mira hay un botequín cartucho cordel voy a ver si tiene gasolina podríamos llevarnos podríamos llevarnos al patrullero si tiene si tiene no me fijé a ver PDV no tiene o sea está creo que está al mínimo creo que no tiene tiene uno uno de gasolina pero arrancaría pero podríamos sacárselo a la a la camioneta vale de todas maneras una botella una botella pero espérate vamos vamos a mirar un poco más ¿no? por aquí de todas maneras tenemos la surgoneta para vete vete venga te voy a hacer escaso lo que tú quieras venga no 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 se puede no sé cómo se hace para sacarle el combustible yo sé que hay una manera pero no sé cómo es entrar mecánica no no quiero no no sé cómo se hace para quitarle el combustible a ver de este lado a ver cada vez braga negra calcetina camiseta pantalón sujetado sujetador toda la mujer zapatos no sé cómo se le quita el combustible che yo había visto una manera que supuestamente se podía ¿reloj? ¿tú tienes reloj? no no tengo espérate que ya te he conseguido uno espérate va caro vale esto va brazalete de plata bueno vale lo quedo vale la brisa está por petar es para brisa de nuestra camioneta zorra ¿sabe cómo cómo hacer para quitarle el combustible a un auto y ponérselo a otro? tengo que tener una botella vacía en la mano hostia hay un zombi abajo hay un zombi espérate un segundo que te quiero pasar al reloj voy a soltar aquí un reloj ¿vale? para que lo coja acá la veo espera que la matamos siempre cuando apuntas con ese con ese cuando le apuntes al zombi apuntale siempre a los pies coge cuando si coge cuando pueda robar para que se hapar la obra ¿dónde lo dejaste? entre los dos coches entre el coche el príncipe te voy a mirar lo que tiene este lo mismo tiene un reloj no, no lo tiene no lo tiene lo dejaste al lado del coche policía ahí está no sé si tiene pila supongo yo que es lo mismo aquí también está la pila y todo eso ¿no? no lo sé son las 6 de la tarde vale pues ya está estamos sincronizados espérate buscamos dime necesitamos una botella vacía para transferir el combustible de la camioneta al coche de policía vale voy a mirar que lo mismo llevo yo algo pero yo creo que no llevo guarder cóctel guisante llave retales una forma de ordenar esto ordenar como voy a dar la funda ¿vale? la funda es para pistola no es para escopeta ¿no? vale ahora sí voy guapo del top no, no tengo botella a ver si por aquí vení a acompañarme Hugo a ver si podemos encontrar una ¿dónde estás? vamos a ¿cuera? estoy afuera vale vamos no a lootear por ahí a ver si pero ahí está ahora venga no sé qué hay por acá supongo que está el palacio de justicia acá al lado ¿verdad? no lo corro está mi personaje es súper pesado esto es muy grande esto es el palacio de justicia ok mira ahí vete vete no ataques no ataques ese zombi hasta que veamos vaya a ser que llamamos atención de 7 millones de zombis y si traigo para acá bueno no iba atrás para acá la furgoneta pero un pego ¿no? no porque igual necesitamos que esté cerca del coche de policía para cargarle como espere ¿cómo se sube? con la E con la E no quieren subirse ahora es que hay que como mantenerla un poquito presionada haga un bolígrafo encontré ah pues espérate que lo pillo yo espérate no se lo agarre le agarre si va a estar rojo se lo agarro vale el cable eléctrico no va a servir si podría servir o sea yo no sé tú eras fumador ¿era fumador? no yo no soy fumador vale para pasar me gustan estos lugares que no se ve hoja de papel caja de clip bolígrafo con cuidado que no se ve muy bien después ya está oscureciendo vale aquí en frigorífico uff a ver si hay comida no bueno qué sé yo qué son lonchas comer todo qué son lonchas son lonchas lonchas de qué coño hay que ir a un lugar que marqué cerca de la base que es un granero a ver si hay semillas y eso como para plantar pero tenemos la habilidad ya para poder sí sí vos podés a ver el juego funciona así el juego sube las habilidades de lo que vos vas haciendo si vos además lees un libro te da un multiplicador de experiencia entonces qué ocurre ponele que vos decís ah es como una sala de conferencia ok no acá no va a haber una botella es como que vos digas no sé quiero qué sé yo no sé por ejemplo a ver cómo sería quiero agarrar y subir agricultura entonces lo que vas a hacer es primero vas a leer el libro y después te vas a poner a hacer a plantar entonces eso va a ser que como estuviste leyendo un libro te dé un multiplicador de experiencia ¿se entiende? y ese multiplicador de experiencia te sirve porque cuando te pones a hacer las cosas o sea cuando te pones a hacer la agricultura te va a subir más rápido la habilidad de agricultura tengo daño leve voy a comer a la maja no corre la puerta abrí la puerta atrás y hay un montón de son voy a comer esto y eso que es lo que me pasa he puesto malito un segundillo que me tengo que a vivir a ver salud vamos a tener que irnos espérate tu orso superior tengo reguño limpio los cristales no has limpio los cristales ¿verdad? cuando has reto la ventana yo no rompí la ventana yo la abrí ah pues estoy jodido venda espérate a ver si me puedo poner una venda espérate tengo tela pues macho venga salud ¿dónde estás Hugo? a ver si yo te puedo curar estoy en el servicio me he quedado en el servicio pone clic derecho para mostrar tratamiento no hay tratamiento no puedo hacer nada a ver espera que te estoy haciendo un chequeo médico no te muevas ya está daño Leo estás bien yo no te veo ninguna herida ah vale bueno pues ya está venga voy contigo venga ahora vamos vení vamos porque van a romper la puerta hay que irse había muchos zombies afuera vale esto es el salón este ya está vámonos bueno sigamos buscando a ver si encontramos algún bidón de gasolina o algo pero aquí había un zombie perdido aquí está el zombie este hay dos pero te vendaste vos te lastimaste cuando entraste no no ha sido ahora que me ha salido lo de ok pero ahora en este momento tenés una herida tengo una herida y te la vendaste no 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 si no no de todas maneras voy a hacerme voy a rasgar tela y me voy a hacer una una venda pero si no tenés ninguna herida no te va a dejar vendarte pero si es que estoy bien ¿no? yo me veo bien yo también te vi bien por eso te digo que parece raro porque esto es que me recuerda tantísimo a los sims si viste el video todo el rato repitiendo digo que gana me estoy entrando de jugar te damos la bienvenida a la sala de chat no sé quién ha entrado a ver que hay acá un restaurante esto no sé qué mamá 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 mac fund venga a ver donut fresco para adentro qué utilidad ¿qué utilidad tiene? ¿podemos comprar? no, no tiene ninguna utilidad porción de tarta comete algunas donuts no, he cogido porciones voy a coger todo lo que pueda sí, sí agárralo agárralo porque cogerlo todo pero cuánto peso llevo yo creo que este hombre ya ha llevado bastante peso te voy a mirar el peso daño leve yo creo que llevo mucho peso ahí pone esto supería a 55% a ver ¿dónde pone el peso? el peso está arriba en el inventario fíjate vos tenés en el inventario cuando mirás tenés una cajita que es lo que tenés encima unas llaves que nunca entendí que son y una mochila y la mochila te dice que soporta hasta 15 kilos y te muestra cuántos kilos llevas barra 15 dice ¿no? o sea vale el máximo son 15 kilos fíjate que lo he soltado todo quería transferirlo transfería algo a la mochila siempre lleva todo en la mochila lo único que tenés que llevar en la caja son las cosas que vos tenés encima es decir la ropa el arma que estás usando y una botella de agua todo el resto de las cosas van a la mochila pero la mochila reduce el peso de las cosas hay alguna forma de pasarlo todo todo de la caja la mochila hay que hacerlo de un 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 no me acuerdo así lo puedes seleccionar todo con el shift con el shift mantenerse y haces clic con el mouse y seleccionar todo vale a que lo puedo seleccionar todo y lo puedo pasar a la mochila como si fuese archivitos de windows vale vale pues lo voy a trasladar al máximo supongo yo que cuando llegue un momento que ya no quita más cosas te va a aparecer un icono cuando no puedas llevar más peso te va a aparecer un icono que tenés mucha carga y esto comunicaba con otra cosa vale ahora de comida vale tengo la mochila no me cabe más nada tendría que llevarlo encima no trata de no llevar cosas encima porque eso sí que no te reduce el peso de las cosas la mochila sí pues solo puedo coger un kilo donde estás metido me fui para un para la derecha adentro dentro del mismo negocio ah vale 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 ha encontrado la botella vamos a buscar la botella a ver si invento la botella tijera voy a cogerla vale no puedo cogerla o qué creo que no puedo cogerla no me deja cogerla ya creo que tengo la no puedo coger la tijera tío no puedo no te deja la tijera qué raro ni tampoco me deja coger el bolígrafo porque hacerle doble clic vos tenés en el inventario vos tenés tres iconos una cajita sí no la llave y un llave ya no tengo no tengo la mochila ya ver qué te dice cuánto de cuánto de 15 si hay un llave pone 14.20 pone 14.24 de 12 qué cosa te dice eso en la cajita la cajita y en la mochila me dice 14.97 de 15 o sea que no puedo coger más peso listo no tenés más lugar ya está entonces tenés que ir hay que ir al coche y dejar todo en el maletero vale lo que no sirve ahora la comida todas esas cosas hay que dejarlo en el baúl del auto vamos de todas maneras tú tienes sitio eh sí tengo porque no vamos a seguir buscando la botella y así no hacemos un viaje en balde sí sí bueno el banco no sé no sé si habrá alarma si entramos al banco no no entre ahí zombie pero yo creo que no merece la pena entrar en el market que a la baja hay botella y yo creo que hasta la espada no sí espera que nos quedamos acá quietitos ahora está lloviendo y se supone que nos podemos resfriar sí ahora sí vamos a cerrar acá ok bien refresco a naranja mira esa milla que esa milla uh agárrala agárrala no puedo yo no puedo no tengo sitio me parece cierto lo voy a intentar lo voy a intentar no puedo ahí ahí me estoy tomando la bebida naranja cosa de que de que me quede la botella vacía ahora tengo la botella vacía botella vacía otro hey botella con agua supongo yo que puedo bueno la para coger tú vaciarla y utilizarla para combustible sí estoy vaciando unas de naranja ah vale vale una fanta una fanta tú sabes que la fanta es la bebida más nazi del mundo ¿no? ah sí, 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 sabía la historia sabía, ¿no? pues a mí me gusta la fanta también soy nazi, por eso me podría acusar de eso asqueroso voy por día bueno, ¿qué pasa? ah, tenemos la botella nos vamos va a echar un pinball pinball la revista mapas ah, mira fíjate esto los mapas léelos y se te actualiza tu mapa hacerlo así, por favor léelos y después tirarlos en el piso así yo después los agarro porque así los leemos los dos y los dos tenemos en el mapa marcado lo que lo que sale ahí y como lo leo es que tengo que cogerlo y no puedo cogerlo ay, no tenés espacio voy a tirar algo espérate voy a tirar algo jaja, que lo agarro yo y lo llevo jaja, lo llevo yo vale, vale lo llevo yo y después el total no pesa mucho lo llevo yo y después ya lo miramos tranquilo en la casa listo ya está agarrado ¿qué más? mapa revista mierdas listo bueno, vamos a ver cosa de claro que la capacidad que tiene una botella para cargar combustible lo ideal sería encontrar un billón de nafta pero bueno vamos al coche y a ver si hacemos el traspaso de combustible me pedí un susto pensé que eras un zombie típico no es normal lo han dicho muchas mujeres te veo cara de zombie uuuh, que susto que susto me has dado como si tú fuese una supermodela que susto me has dado pero bueno por más de insultar llevamos 15 años juntos y sigas diciendo lo mismo y sigas diciendo lo mismo voy a la zorra pero no, 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 no era por ti vale que coche estaba trabajando estaba trabajando la muchacha sacar combustible acá está ah, ya sabes cómo sacar combustible claro, tenés que tener una botella vacía tenés que tener una botella vacía encima y ahí te dejas vale, voy a abrir esto y las llaves anda metiendo en el maletero las llaves están puestas aquí anda metiendo en el maletero las cosas, por favor pero ¿cómo lo hago, pete? tengo que coger la llave me parece, ¿no? tengo que coger la llave añadir combustible añadir todo ¿y cómo saco las llaves del vehículo? no, no abrí desde el vehículo en el en el coso de comandos puedes abrir ah, sí es una manera de abrir el maletero espérate, espérate bloquear las puertas mecánicas del vehículo salir del vehículo cambiar de asiento luces de emergencia abrir ventana ah, va yo me acerco aquí le doy a la E y está abierto ya el vehículo no me pone nada aparece en el menú ah, vale, 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 vale a ver ¿y qué hago para transferirlo todo? como antes lo que tengas en la cajita o en la motel vale, vale, vale lo arrastras vale, vale perdón, perdona perdona por ser tan tonto no, 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 no no, no que tú eras muy listo no, no, no que eras muy listo caro intento pedir disculpas para pasar tan tonto míralo reformado ya lo jugué no, no, no no, eras muy listo que eras muy listo caro como tú has robado muchas oligas en tu vida pues claro lo sabes lo sabes que el tipo está llenando un un de 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 me quedo sin nada lo está todo en el coche vale ya pues si quieres no, pero todo no pues te decía lo que vos tenés que hacer es quedarte encima la ropa el arma que estás usando y una botella de agua eso siempre lo tenés que tener en la cajita siempre costa de flota no, no pero es la mochila pede a ver tengo un montón de comida eso lo tenés que tirar adentro del maletero vale pues venga todo el maletero hostia pero esto es un coñazo hacer todo pero no hace falta hacer de a uno tenés que arrastrarlo arrastrar ya ya pero por eso te he preguntado antes espérate en categoría ah vale que se le da a categoría los pueda ordenar que edad tiene usted señor búho lo dicho antes liciosa zorra con 44 años 44 tacos soy muy viejo para ti mujer preciosa soy muy viejo pero podemos ir de aventura matando zombies yo estoy abierto a todo no pasa nada a gasolina yo estoy abierto a todo querida zorra yo estoy abierto a todo yo estoy soltero Paul no Paul está agarrado lo han agarrado bien el querido Paul lo han agarrado bien fíjate que estoy intentando soltar vamos ya por comida o nos vamos ya y si tenemos un montón de comida ahora no sé la cargaste la comida en el 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 yo veo acá que pusiste cosas igual pusiste en el 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 claro que puse la ropa y todo lo pongo en categoría escopeta la escopeta la cojo la botella de agua la cojo el martillo la carne picada la dejo ahí dónde está reloj llavero de jord joffrey los cartuchos también los voy a dejar aquí el mapa en el auto vale dónde está yo estoy poniendo cosas también en el baúl estoy poniendo cosas en el baúl así que no no te no veo al reloj al reloj de guitarra me lo veo aquí va es que yo te he dicho el montón de veces en mi edad y tía tienes que estar atenta que estás haciendo que estás trabajando deja de trabajar tú deja de trabajar me escuchas que da igual yo estoy aquí para ya me me vacié todo lo que tenía en el en el inventario ahí tiene la tela sucia dentro del auto vale yo ya estoy preparado para la vida moderna bueno cuánto combustible pero acá entra dentro que era que te de la por qué no te de las llaves tú que sabes un poco más del juego el combustible se mira aquí sí con la puedes mirar el combustible llevamos 13 13 de 27 bueno tenemos la mitad del tanque pero ah vale ahora me aparece el menú es que me ha tardado un montón dice estado general este coche está del 20 y tiene radio la radio para qué sirve qué utilidad tiene puedes encender las sirenas vale venga lo conduces tú lo conduzco yo maneja vos por el lag conviene que manejes vos vale bueno vale pero tenés el cosa no las llaves si no vamos a arrancar el coche necesito las llaves no tengo las llaves espérate voy a mirar a ver dónde le he hecho las llaves las tenía yo aquí botella categoría aquí está la llave no llave me parece me parece a mí que son son otras llaves fíjate creo que son otras vale es que son las llaves que este tenía al principio a ver dónde es lo que te digo yo esto llave del chevro vale lo había confundido con otras llaves de seguridad de no sé qué rollo ah ok ok venga pues venga dónde querés que vayamos dónde querés cuidado vamos para la saca espérate un segundo voy a mirar dónde está nuestra casa yo te voy guiando no te preocupes no me guías tú vale pues estupendo pues mejor agarra la carretera esta primera que está acá y meterle nomás para para arriba a la izquierda a la izquierda ahí este coche va súper lento pero no va como con mucho lleva mucho peso creo que va por el peso y ahí meterle hasta la próxima avenida que veas a la izquierda a la izquierda acá no en la próxima avenida que veas es una avenida bien ancha la próxima calle que veas dobla a la izquierda vale también me recuerda mucho este juego al y cómo lo hago sin que me estrelle a ver si tengo un momentito de tranquilidad en el tablero tenés una opción en el tablero en el tablero del vehículo cuidado el zombie ahí la prendiste dobla a la izquierda eso muy bien que digo que va muy lento va muy lento pero por el peso porque yo creo que va muy cargado el coche si no que lo hemos llenado de chorraditas y ahora metele nomás que la próxima casita te va a pasar la casita de tierra tenés que agarrarla a la derecha pero me vas a dejar decirte el juego que me recuerda este si si por favor perdón o no lo voy a pagar desde si lo digo en el próximo capítulo era el estado de emergencia dado el primero yo no lo jugué state of emerging del game está muy chulo por aquí no está muy bien lo que pasa es que es en tercera persona y no es un apocalipsis zombie está muy chulo está muy chulo además multijugador lo que pasa es que yo lo que digo hasta juego multijugador que vas de invitado el multijugador a veces pierde un poco en este no pero puede hacer tu servidor y tal pero lo dejo aquí el coche si por favor apagarlo no más se me olvida apagarlo y apagar las luces las baterías voy a agarrar todo lo que puedo creo que todo porque me entra todo en la mochila dejame que agarro todo y yo ya lo ordeno bueno se ha encendido se ha encendido pensaba que se había bajado se ha encendido otra vez yo voy a agarrar todo cuando termine te aviso y agarra lo que queda vale no 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 todo lo que me permita necesitamos una brelata hostia para eso tenemos que buscarlo listo agarra todo lo que queda por favor ya voy a ver voy a ver yo me siente no meten en la heladera las cosas entonces encuentro no me aparece ahora no puedo porque no me aparece como como se como leche abro maletero es que no me aparece ahora te tienes que parar atrás del vehículo si si estoy parado y en el menú de los inventarios te tenía que aparecer el maletero del vehículo dibujado pues no aparece no aparece tío a veces que lo cerra con la llave no está cerrado pues yo lo pude abrir ahora damos un segundito verá que voy estoy poniendo las cosas que se caducan en la heladera ahí voy acá estoy saliendo de la casa ahora vete ahora ahora apareció vale vale transferí coger todo entonces acá donde están los libros que vamos a poner voy a poner los mapas por ejemplo lo voy a leer ya que está ay el sistema de menú no me convence mucho un poco todo es alguna herida no no tendrás que comer y descansar un poco y no tienen sueño nunca no estoy cansado nunca si no no se parece que está mal configurado en el servidor no lo configure bien vale donde donde has colocado las cosas que te voy a colocar las cosas que hay por aquí mochila lo que es la comida que se caduca la puse en la heladera y lo que son las latas y eso van en el mueble de la cocina va a poner acá en el mueble de la cocina la comida entonces en el mueble de la cocina vamos a poner las latas de bebo camisa de manga camiseta no tengo más comida pues vaya va en la mochila si llevo tengo un cinturón en la mochila me lo voy a vestir botella de agua lejía la vamos a dejar lejía en el baño pero en la cocina también podemos dejar el baño donde está el baño aquí está un peine pues voy a lavar la tela vale aquí ya no puedo dejar más y aquí la mochila tengo vacía bueno y podemos construir supongo yo que podremos bloques hay que empezar hay que empezar a subir carpintería y eso hay que construir vale mochilas escopeta botella de agua aquí las datas sartén el botiquín me lo voy a quedar los cartuchos también los voy a dejar aquí vale no déjalo yo lo puse los cartuchos hay una habitación pequeña con un estante ahí están en las balas vale acá mira que termine en esta zona y dejo más comida vale aquí no acá mira acá hay como una habitación chiquita vale vamos acá ahí ahí adentro acá mira acá adentro yo donde donde ah esto ahí adentro están las balas vale pues aquí te dejo los cartuchos y el llavero de Geoffrey Miller no sé lo que es pero bueno supongo yo o sea y en el llavero podemos poner las llaves ¿no? del coche y todo eso ¿no? por lo que veo sí 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 vale vale para eso sirve en sentido la basura en el como la basura vale pues aquí tiene sentido las llaves en el llavero pues claro tiene sentido vale pues tú dime tú te voy a comer algo y dime qué hacemos no deberíamos de dormir no no hace falta se ve porque si no te aparecería un simbolito de cansancio te ve que hay que configurarlo y yo no lo configure espérate yo voy a beber agua aquí me voy a lavar las manos creo que también te puede enfermar por asepsia o sea porque te ensucia o sea de no lavarte las manos y todo eso también te puede te puede me voy a lavar me voy a lavar las manos a toda la ropa y la ropa también tiene que estar en el calabar tiene alguna otra duda antes de que abandone la conexión antes entre este chat y usted que educada es zorra con ese nombre tan bonito zorra morada es súper educada que mira te lo voy a la decir si tiene alguna otra duda antes de que abandone la conexión entre este chat y usted es muy bonito ese respeto ese respeto joder nos ve unas personas mayores que han vivido el doble que ellas digo de edad y claro dirá que ese respeto respeto muchas gracias zorra zorra morada por la ayuda y tú descansa yo pensaré en usted brevemente antes de la desconexión y espero que mañana le vaya estupendamente en su trabajo y que se sume al Discord si algún día organizamos para jugar claro yo creo que podríamos aprobar la adquisición de zorra morada para el grupo de sobrevivientes y luego más adelante si ella se anima que claro jugar a esto sin audio sin tener una conversación y aparte un poco violento sin conocernos vale de repente dan las órdenes decirle a cosas a zorra morada pero ¿qué pasa? hostia me han matado por tu culpa hostia pues claro mínimo que una conversación antes o lo que sea vale aunque sea yo que sé no lo sé jugar ¿no? fuera de de que estamos en directo bueno me voy a hablar a mí mismo que me ha dicho mi compañero ¿tú cómo te llamas? yo salgo y pone Bob pero yo no sé Bob no yo me puse Paul Ancla Paul Ancla joder ¿cabes por el cantante? en vez de Ancla puse Ancla pero tú pero tú conoces a ese cantante porque yo he escuchado dos canciones por joder nada más nunca le he escuchado ninguna canción ¿ves? eso es un buen nombre ¿ves? por joder eso es un buen nombre de nombre por ido a joder queda súper guay esto por qué no me deja leer consultar más ahora sí amigueti espérate ¿cómo se convertían las trazas de tela en venda? ¿o no se convertían? en venda no tenemos ni una ¿no? no no tenés que hacer tela o sea rasgar la ropa y cuando rasgas la ropa te deja hacer la ropa rasgada te la deja usar como tela como rasgar la ropa te genera tela y la tela te la deja usar como venda a mí me parece que el torso superior me anda un mordisco y pone 30% y torso y torso inferior pone 30% pero a ver déjame ver si lo pone ahí entra en protección se va en protección se queda un médico ah en protección ok ok no en tu cuerpo no mi cuerpo no te dice que tengo un daño pero muy pequeño que yo creo que es que yo creo que es comida es lo que necesito come mantenerte bien alimentado que te aparezca el simbolito verde con los tenedores y el cuchillo pues venga voy a comer escuchame acá en la sala en el salón voy a dejar en un mueble los mapas dale clic derecho y pone consultar mapas así te sale después en el mapa vale ya dice que tengo la carga la carga pisada pero si yo ya he dejado tengo un hombre de caballo dice espérate un segundo te vamos a comer pastel me voy a cobrar todo este no se le quita el hambre este ahora se le ha quitado dice que llevo carga pesada pero yo ya he dejado todo a ver es que a mi me parecen los iconos de alerta super pequeñitos debajo del reloj digital a lo mejor a ti te parecen más grandes y yo no me di cuenta cuando salen que son tan pequeñitos a la carga pesada la mochila cuanto llevo no llevo nada vale pues espérate vamos a hacer una cosa hostia es que llevo bastantes cosas bueno llevo la cilla vale ya tengo al máximo aburriéndome oye lo de aburrimiento como se quita tienes que leer un libro un libro que diga libro donde está donde me deja hasta los mapas ahí te los paso los puse acá en la sala en una mesita vale para salirte de plata lo has dejado ahí no te protegen a ellos coja equipar consultar mapa consultar mapa eso ya lo tenemos actualizado dice comunicación y servicios y podamos comunicar con otros pueblos eso no saben y pasa que ahora no hay nadie jugando ah pero no no yo pensaba digo no hay una pc claro habría que ponerlo a lo mejor de alguna forma hay que ponerlo un modo bueno a ver consultar los mapas cuando termines apretar la m y hacer zoom out o sea alejar el mapa y vas a ver que te puso dos mapitas nuevos como dos porciones te descubrió dos porciones en el mapa vale sí entonces claro podríamos ir podríamos ir hasta allá pero tiene leyenda esto espérate aquí la c que significa la c la s vale el símbolo del mapa no hay leyenda aquí elimina todas las notaciones no 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 vale pero no pone los nombres en los mapas que hemos visto si ponía los nombres bueno yo estoy estupendo no me encuentro aburrido bueno vamos vení vámonos en el auto lo que tú veas vamos a un lugar cerrar la puerta por favor por la duda la puerta de la casa te digo ah perdón perdón estoy si le puedes echar la llave no 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 sé como no sé si se puede bueno yo te guío metenle marcha atrás acá o bueno sacarlo el coche para la calle y a ver y vamos acá cerquita que encontré un lugar que es un granero a ver si encontramos semillas para el lado contrario que fuimos hoy sería en vez de ir para el centro para el otro lado este agarrar a la calle para arriba o sea para la si al norte tenías razón ahora el auto va bien no no va no va despacio el coche si parece un poquito yo creo que este coche es calento o algo le pasa o sea que le pasa algo no se estaba en buenas condiciones ahí ahí no he visto nada ningún camino ni nada no hay camino por eso por eso te decía que estaba bien lo que estabas haciendo porque no hay camino y si vamos por el medio del bus que nos vamos a chocar con algo por ahí yo es que no sé que entonces que hago vamos para allá seguí para donde estabas ahora dice con apetito y ligeramente sediento boca seca bueno ahora como ahora bebo y como algo ya no coge no coge comida como no me coman corre carrer lo hay un montón de zombies ahí es larga esta carretera hasta donde va esto por no se se acaba no después te lo cargas se acaba la carretera si va a pasar como no no volé 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 porque vamos a buscar otra manera de llegar porque ya no estamos yendo un montón y encima no hay nada para ese lado voy a ir por otro sitio porque como nos encontramos a la manifestación está por la derecha de los zombies si como como era esto no me ha dado digo denar si son un montón a ver ok era por aquí era por aquí ya sé como ya sé como llegar vos agarrá seguí derecho hasta el camino de que nos mete en nuestra casa si agarrá ese caminito y ahí anda despacito porque hay que hacer ahí una baña corre corre de momento buen conductor acá acá caminito hombre en línea recta ahora que ahí caminito agarra caminito ese que sube que sube para la izquierda para la derecha que le decís para mi derecha con la calle escribo ahora ni bien puedas doblar la izquierda acá eso acá ahí va ahí va ahora ahora sí ahora sí metele por el caminito ese tranquilo despacio porque es la primera que puedas doblar la derecha estos son caminos ya de tierra no hay camino acá no hay asfalto acá acá doble acá y ahí bueno deja el coche aparcado acá sin poder eso apaga el motor uy espérate se me ha ido el dedo pero mira a tomamiento ya está ahí lo dio mal aparcado bueno hay que vení acá vamos a entrar por acá yo hoy miré y no había zombies supuestamente no hay lo que tampoco hay por lo que veo es luz ¿ves la luz vos en algún lado? no acabas en la entrada no veo ninguna ningún interruptor bueno ya está miremos estas cajas a ver que hay hay sandía saco de zanahorias mirá pero que hay sacos directamente de comida y esto como esto lo conocías tú para que sí no lo vi hoy y hoy me fui a suicidar ah que guay no sacos de fresa sacos de tomate pero esto es un saco claro vamos a coger los tomates abrir saco es abrir saco uno o todo coño va a coger todo yo me lo he llevado yo me lo he llevado todo perdón por la toxicidad no no pasa nada claro 24 brócolis tengo porque abrir el saco directamente o sea yo te diría que abras el saco porque no sé si o convendrá llevarse el saco entero y después lo abrimos saco de patata me llevo el saco me llevo uno de brócoli bueno si cuando se corte la luz saco de puerro vamos a ver lo que podemos mantener patata saco de fresa ojo ojo que este está rancio el de fresas zanahorias fresco coño yo había visto por aquí patata saco de patata fresco zanahoria voy a agarrar el de zanahoria y uy no me alcanza voy a llevar las cosas al coche tengo la carga pesada y voy a comer algo necesito comer vamos a comer el de este y me ven a huar donde está el agua donde está el agua hostia no tengo agua cuando me bebió yo el agua yo tengo ahí te doy pues sí dame porque estoy tengo botella además estoy ligeramente sediento tampoco es que tenga muchas para que te aparezca el menú del del auto tienes que darle a la e eso me olvide yo decir porque si no el baúl no lo es o sea tienes que darle la e para que lo veas todo agua te tiro en el piso acá de la botella vale me la voy a beber no está el agua botella con agua coño no puedo beber agua no me dejas no me dejas espérate verter en botella vacía pero si yo lo que quiero es beberme el agua desgraciado pero ponela en la cajita el agua la que yo te di esta es la cajita es que parece parece que solo puedo llevar una no no puedo beber agua no puedo beber agua pero bebe automáticamente no necesitas beber agua ah vale vale lo tomé saco la tomata vale que más te voy a volver el agua ahora ella por lo menos la botella no la necesita vale voy a dejar también un martillo con apetito tiene más hambre siempre si hay y porque tengo los mapas yo tengo que saltar los mapas ya está yo ya los miré podré estirar en el piso si querés ya no sirve si o lo he tirado vale yo necesito comer pero tengo comida ahora cojo algo de aquí claro lo que nos nos conviene es coger semillas para ir plantando claro pero no hay semillas hay que ir a buscar y supongo yo que si cocinamos pero bueno luego se va se va a la luz quiero decir hacer el horno si haga pero luego donde lo guarda hay que usar generadores hay que conseguir un generador aprender electricidad para saber usarlo y instalarlo vale vale cuando me acoge a estos sacos de patatas que yo creo con eso yo creo que está y voy a agarrar una de cerezas de fruta y ya estamos y voy a coger antes de irme un par de frases lo que sea me lo voy a comer porque estoy envallado acuadate siempre que termines de usar el baúl dale a la e para que lo cierre ya está ya no entra más nada ya no entra más nada pues voy a tener que dejar que saco de patatas y aquí dentro no podemos la parte de atrás a ver voy a probar por probar que no quede si se puede si se puede por atrás puedes dejar cosas ¿y cómo se hace? pues arrastra o sea te pones enfrente de la zona y arrastra da igual que el maletero no, no si quieres entrar o sea te pones tienes que dejarlo tienes que dejarlo en el icono mira yo me pongo enfrente y te sale te sale el cuadradito verde ¿no? del lado del asiento izquierdo ahí coge y arrastra al sitio ¿no habrás quedado en el piso? no, no, no está en el piso está en el piso tenés que entrar tenés que entrar al auto y dejarlo en el icono del asiento ahí lo dejaste en el asiento ah, vale pues así si lo sabía porque que vergüenza yo lo sabía lo hice recién que vergüenza vale pues venga voy a dejar saco de cebolla hay una casita atrás ¿qué hay acá? a ver vamos a quitar dentro un sol tal cosa ¿no? eso porque tenés los dedos gordos voy a comer ahora antes de irme saco de zanahoria voy a coger melocotón vamos a coger un par de melocotones coger la mitad voy a poner melocotón hasta el culo ¿dónde están los melocotones? ¿dónde están los melocotones? oye ¿dónde están? ¿dónde están los melocotones? que no me las ha pillado sandía coge una sandía la cogí o no tenemos que ir a la biblioteca a buscar a buscar los libros y así empezar a subir carpintería y todas esas cosas porque por ejemplo vamos a tener que construir contenedores de lluvia para el agua vale voy a soltar la sandía en la parte de atrás del coche y nos vamos a donde quiera hay sandía vale pues esto lo tengo puesto en el chaleco no tengo opción pantalón y como sabes si lo tienes puesto o no porque te parece un circuito naranja vale al lado del objeto vale bueno pues ¿qué? seguimos investigando ¿nos vamos ya? ya pues vamos yo te diría ir para la casa si te parece lo que tú quieras si no porque porque vamos a ir cortando ya ¿no? o tarde pues se ha hecho se ha hecho super tarde tío que el juego es tan entretenido se te pasa en la hora si a mí me encanta a mí me encanta lo que pasa es que la inexperiencia de de que no me acordaba la interfaz y tal pues hemos perdido mucho tiempo me han matado cuantas veces 28 tío los frenos es que no me ha frenado llevaba frenando desde desde hace un montón le clavo los frenos hubiese ido de largo el coche pero que no que no no me ha frenado si si se nota ahora ahora miraré miraré a ver lo frenado el coche no frena es que no frena si es que si capaz que es porque está muy pesado apagá el apagá el apagá el apagá el apagá espérate a ver con el baúl abierto no me persigo luces al final encender climatización es lo que te digo el tema de la temperatura ahí vengo un segundo ya me han desaparecido todo el eco vale voy a coger todo que no Creo, Paul. Creo que detrás del coche quedan cosas, ¿eh? No, no, ok. No, no pasa nada. Después lo sé, lo entramos. Yo me tengo que ir, ¿sabes? Vale, pues desconectate y yo lo voy colocando todo y ya el próximo día pues ya seguimos. Pues muchas gracias. ¿Te lo has pasado bien un rato y yo? Sí, perfecto, perfecto. Vale, pues ya está. Un buen fin de semana y si mañana te querrás pasar, pues pásate. A ver mañana qué es lo que hago, ¿vale? Venga, tío, pues muchas gracias. Yo me quedo aquí ordenando tus cosas que has dejado por aquí tiradas. Hasta luego, que os he oído. Adiós, adiós. Bueno, pues venga, vamos a terminar con esto. Vamos a trasladar nuestras cositas. Fresco. Yo creo que todo esto cabe algo más aquí. Conjada. Yo creo que aquí ya no cabe más nada. Vete. Saco. Saco vacío. ¿Qué más podemos poner aquí? Ya está. Aquí ya está. Esto por aquí. Y... Ah, todavía le caen bastantes cosas. No voy a meter aquí el saco, ¿no? Fresco, fresco, fresco. Vale, estas cosas las vamos a dejar aquí. Pensa esto. Aquí. Le caen, venga, le caen cosas. Pues venga, vamos a seleccionar el saco. Esto. Esto. Gracias. 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 vale con apetito de malestar algo no va bien y tanto no va bien a ver qué más llevo por aquí la mochila que es lo que yo vale vamos a coger esto vamos a dejar aquí ahora me he ido antes de coger vale vale vamos a una cosa primero vamos a comer aquí por aquí para comer directamente sandía también vale algo no va bien daño menor temperatura vamos bien en temperatura también vasos aquí en el calor vale pues yo creo que ya está lo que vamos a hacer lavarnos las manos es que yo creo que eso también es importante ¿dónde está el servicio aquí? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está aquí está lo de lavarse las manos ahí a ti a ti mismo el pantalón nos lavamos lo vamos a lavar todo vamos a lavar todo el agua y podemos usar los servicios investigar esta zona lo de investigar no me quedo muy claro que lástima que se ha ido ya Paul pero lo de investigar ya no me acuerdo vale pues aquí nos vamos a dejar las aventuras de y Paul vamos a cerrar esto creo que el coche no va a cerrar con llave vale vamos a cerrar la puerta y bueno pues ya está vamos a descansar creo que podíamos dormir si vamos a cerrar la puerta vamos a cerrar la puerta